Música Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré, herido frente a todo Me volveré de hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los lopes y jamás me retiré Aunque sueños se rompan en pedazos Resistiré, resistiré Queridos hermanos, paz y bien Con esta canción queremos invitarte A no bajar la guardia Lo más importante es cuidar la vida Y la de nuestros hermanos Todos juntos no solo resistiremos a este virus Ven, únete a nosotros y canta Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apriale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tu Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré, para seguir viviendo Soportaré, no lo ves y jamás me retiré Aunque sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, no lo ves y jamás me retiré Resistiré, no lo ves, lo ves y jamás me retiré Soportaré, no lo ves y jamás me retiré